En información que se genera en torre de tribunales, la jueza resolvió que la madre de una menor de 6 años, quien fuera abusada y asesinada en octubre de 2016 en el barrio San Antonio, zona 6, ahora sea investigada por su presunta responsabilidad en ese crimen. Según la investigación y acusación del Ministerio Público, la acusada Olga Marina Vélez Andrade permitió que Jorge Oswaldo, Vélez y otros acusados a sus hijos. A los menores los amarraban en un poste del patio toda la noche, los obligaban a estar de rodillas y cuando les daban comida, esta estaba vencida, lo cual provocó que la menor fallecida Dulce Martínez Andrade registrara un cuadro severo de desnutrición. La procesada Olga Vélez será investigada por los delitos de paricidio y paricidio en grado de tentativa. En el caso de los hombres supuestos responsables de abusos, quedaron ligados por violación. Se ordenó su ingreso a una cárcel de forma preventiva para no perjudicar la investigación del Ministerio Público.